Hola, buenas, aquí estamos en el Santuario del Remedio de Utiel. Bueno, vamos a hacer la ruta de Lontanar, el PRCV 177.1, son 12 kilómetros, no tiene mucho desnivel, y bueno, subiremos, si el tiempo nos deja, que está un poco amenazando lluvia, subiremos al pico del Negrete, y bueno, es una ruta circular muy bien señalizada, así que vamos al lío. ¡Hasta ahora! Bueno, después de la bajada hasta Casas de Medina, empezamos la subida, vamos a ver qué tal se nos da, y bueno, por ahora el tiempo nos está respetando, vamos a ver si aguanta, así que nada, vamos a seguir un poquito más. ¡Hasta ahora! Bueno, hemos llegado al área recreativa de Lontanar, la verdad es que el sitio está muy chulo, como podéis ver, y nada, me he refugiado aquí en el refugio que hay aquí, por el sonido, porque hace bastante viento, bueno, hace un poco de viento y claro, el sonido no iba a ser bueno, y bueno, esto es el refugio que tenemos aquí en Lontanar, y que bueno, a mí me ha venido muy bien, pues para pegar un bocado, porque el tiempo está un poco regulero, hace algo de viento, amenaza con lluvia, y bueno, lo dicho, no sabemos si podremos terminar la ruta porque se está poniendo un poco feo el tiempo por ahí, pero bueno, vamos a ver si podemos seguir. ¡Nos vemos hasta ahora! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! El tiempo nos ha repetado y nada, aquí estamos en la cima, tenemos que llegar, la ruta es fácil, la verdad que se ha tocado bien hasta aquí arriba, no es dura y las pistadas son muy chulas, así que estas son estas que ahora pueden ser dentro de la ciudad del internet. Quizás el audio no es muy bueno, el viento va a ser muy grande, y nos ha ido haciendo un paseo que ha amenazado y lluvia, vamos a ver por aquí, vamos a ver por sitio, y luego vamos a ver, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues esto es la bajada que estamos haciendo ya hacia el Santuario del Remedio, después de haber subido al vértice geodésico del Negrete. Ahora ya, por esta senda, que es una chulada entre una pinada increíble, estamos ya haciendo la bajada, y nada, la verdad es que la ruta se puede hacer en cualquiera de los dos sentidos, pero, pero, en nuestro caso, yo creí conveniente que hacerla en el sentido que lo hemos hecho nosotros, era mejor porque empezábamos la ruta en bajada y la terminábamos en bajada. Bueno, ninguna de las subidas hay que admitir es difícil, pero, pero bueno, eh, tomamos esta decisión, y bueno, eh, para que la quiera hacer en sentido opuesto también se puede hacer, así que no hay ningún tipo de problema. La ruta es una chulada en cualquiera de los dos sentidos. fijaros lo bonito que es todo esto. Así que nada, vamos a seguir bajando, y ahora nos vemos ya en el Santuario para despedirnos. ¡Tarán! Bueno, pues, eh, nada, hasta aquí la ruta de hoy, eh, espero que os haya gustado esta bonita ruta que sale del Santuario del Premedio de Utiel, y nada, ya sabéis, si os os gustan los vídeos, dale like, o suscribíos al canal, y nada, si queréis dejarnos algún comentario, estamos abiertos a todo, y nada, espero que os haya gustado mucho, nos vemos en el próximo, ¡hasta luego!